Muy bien, vamos a ver la suerte a quién recae. Vamos a ver. Número 26. ¿Quién corresponde en la lista? El número 26 corresponde a Sonia Marco. Enhorabuena, Sonia. Así salió elegido el ganador del concurso fotográfico de las fiestas de Calamocha 2020, Sonia Marco, la cual envió esta foto, fue la afortunada en este sorteo al azar, efectuado en la tienda de jamones Aragonia. El premio es el de un jamón de esta casa. Para mover un poco estas no fiestas, para movernos un poco y dar un poco, incentivar que la gente tenga interés en las cosas, que de eso se trata en estos días. Como este año tocó vivir de recuerdos, desde Calamocha TV y Aragonia lanzamos la iniciativa de que la gente nos mandara su mejor foto o vídeo de fiestas anteriores, explicando qué aparecía y por qué era tan especial para ellos. Hasta 27 personas se sumaron a la propuesta en la que un jamón de Aragonia era la corona, aunque estas fotografías también tuvieron el peso de ser emitidas en el último programa de abierto porno fiestas de este 2020. Y si nos visitan, pues aquí nosotros, jamones, quesos embutidos, pues bueno, más o menos toda nuestra tienda completa, pues para todas las personas que quieran incluso ver y degustar los productos nuestros. Sobre todo son productos aragoneses. Podemos tener un champán francés, pero bueno, por lo general nuestros productos son aragoneses, incluso potenciando toda la zona. Sobre todo porque tienen calidad y porque este es un lugar de paso. En los lugares de paso, pues mucha gente que pasa, pues lo que quieren es productos de estos lugares. Aquí sobre todo es el jamón, lo más popular y lo más típico, pero también pueden encontrar pues quesos de la zona, quesos de Ródenas, Anteulalia, o Albarracín, o pueden encontrar unas fronganizas y unos chorizos extraordinarios que hacemos así. Además de la venta de alimentos, Jamones Aragonia, tanto en su tienda de Camín Real como en la de Calamocha, también prepara degustaciones de sus productos. Y los sorteos siguen, porque Aragonia ofrecerá de nuevo un jamón a aquellos que manden su mejor foto o vídeo de las fiestas de su pueblo de la comarca del Giloca a Calamocha TV, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o mensaje privado a sus redes sociales.